El mundo afronta las mayores necesidades humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 15 veces la población de la ciudad de Nueva York. Hoy, más de 125 millones de mujeres, hombres y niños necesitan ayuda humanitaria. Somos parte de una sola humanidad. Debemos trabajar juntos para ayudar a todos los necesitados, en todas partes. Los días 23 y 24 de mayo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, será el anfitrión de la primera cumbre humanitaria mundial. El mundo se unirá en el compromiso de prevenir y poner fin a los conflictos. De proteger a los civiles y respetar las leyes de la guerra. De garantizar que nadie se quede atrás. De trabajar de otra manera. De invertir en la humanidad. Descubre cómo tú puedes ser parte de este evento histórico. Visita nuestra página para más información.